Chavos, bienvenidos sean a un nuevo video de Sluggy Toad número 2 Chavos, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video Ha pasado bastante tiempo, en realidad ni siquiera sé cuánto, cuánto tiempo Solo sé que ha pasado una barbaridad de tiempo Desde la última vez que saqué un tema de Slugs posibles Que fueran a salir tal vez algún día en la actualización, como lo dijeron los desarrolladores Estos son mensajes y fotos que desarrolladores del juego pasaron en Discord Simplemente artes conceptuales de posibles Slugs que vayan a agregar en un futuro Lo digo al inicio y lo digo siempre en cada uno de estos videos No significa que vayan a salir, simplemente los desarrolladores estaban en algún momento pensando en esta idea Y les pareció bien el diseñarla y luego decir Oye, pues este Slug igual podría estar bastante guapa, ¿sabes? Y pues simplemente la compartieron con nosotros los fans Así que bueno, dicho eso, una vez más que la vean no significa que el Slug vaya a salir Porque aquí luego la gente lo malinterpreta y dice ¿Cuándo sale este Slug? Cuando en realidad desde el inicio lo dije que no iba A ver, puede que salga en algún futuro, pero pues también puede que no, ¿sabes? Así que tampoco es como que sea muy muy seguro que sí que vaya a salir en algún momento Así que bueno, dicho eso, ahora sí, tenemos por aquí nuevas Slugs Robo Babosas Estas son básicamente como Z3D, pero más chingonas, amigo Estaría epiquísimo, neta, epiquísimo Ver, a mí me encantaría, ¿sabes? Me encantaría ver a la Robo Babosa de esta azul Se ve, no sé, amigo, se ve bastante, bastante go ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan de estas Slugs Realmente creen que algún día las podrían agregar o cosas por el estilo Yo realmente estaría bastante, bastante feliz De que así fuera Por cierto, estaba buscando el video y no lo hallaba Hace exactamente un mes, el 2 de octubre Fue la última babosa que dije de las veces que podían salir Y pues justo un mes después la anunciamos esta otra En general, me parece bastante guapo el diseño de estas de las Robo Babosas Azules Están bastante, bastante A ver, la morada Es que realmente a la morada no le veo forma Veo que es morada y tiene una cabezota Pero de ahí en fuera no le veo bastante, bastante más Pero bueno, ojalá, neta, yo ojalá ¿Te imaginas que llegara una actualización plan? Yo qué sé Es que realmente no se me ocurren fechas Porque a ver, pues Halloween es fecha perfecta para Slugs de terror Narva heladora, Slirena, Oruga de hielo Por ejemplo, la ultramorte de la Oruga de hielo Perfectamente podría salir para Navidad Yo qué sé, para Febrero, pues podría ser Firenzar Por el Año Nuevo Chino y cosas de esas Luego vendría la Primavera No veo una fecha, ¿sabes? No veo una fecha en la cual quedaría perfecto meter estas Slugs Así que yo digo que las metan ya Y nos dejamos de problemas, ¿sabes? Las meten ya y así no nos andamos preocupando de cuál fecha podría quedarle mejor Simplemente las empezamos a disfrutar y a gozar desde el momento uno Estaría bastante épico, la verdad Estaría bastante épico ver unas A ver, eso sí, no me gustaría que tuvieran el mismo efecto Z3D Que destruya literalmente todo Dios que les cruce por enfrente Pero, no lo sé, ¿te imaginas que la azul? ¡Wow! ¿Te imaginas que la azul lanzara tipo... Que el rayo, que el rayo de Z3D Fueron un rayo de Z3D, ¿no? Pero en vez de que destruyes Slugs Que electrocute al enemigo, ¿sabes? Un rayo así y que cuando ese rayo toque al enemigo Lo deje electrocutado ¡Wow! Estaría, estaría chulo El morado, el efecto de flatulorinca Exactamente con el mismo rayo El amarillo... El amarillo, la verdad que no tengo idea ¿Qué podría ser el amarillo? El amarillo podría ser... No sé, la verdad... No tengo idea No tengo la más mínima idea Ustedes déjenme en los comentarios ideas de qué podría ser el amarillo A ver, igual el amarillo sería el rayo Pero el azul entonces, ¿qué sería? Uf El azul sería... Ah, el azul de nieve Lo congela El... Sí, el amarillo electrocuta El azul congela Y el morado Trena energía Como el efecto de flatulorinca ¡Eh! Ya está ¡Eh! Chingón, chingón, chingón Pero bueno, entonces Vamos a jugar entonces con Z3D Para hacerle... Ah, no, que no la tengo Bueno, tengo Z3D No, qué fail Bueno, entonces vamos a jugar Eh... Con las slugs Haciendo ilusión Alusión A... Al efecto que podrían hacer Como dije Eh... El amarillo Eh... Pues rayo Electrocutado Que realmente el azul me gustaba más para el electrocutado Pero igual no le lleva forma Así que mejor las cambiamos Y todo mejor El azul pues metemos una oruga de hielo por aquí Por ejemplo Por aquí Y el otro era... Eh... Flatulorincas, ¿verdad? Flatulorincus ¿Dónde está mi queridísima? Flatulorincus La tenemos por aquí A ver Flatulorincas ¿Me dejas agarrar por favor a Flatulorincas? Muchas gracias Y... Eh... Y me voy a llevar a Jabonosa ¿Por qué Jabonosa? Porque pues no sé, amigo Eh... Se podría decir que imita Regresa las bobosas Y... Y... Y pues no sé En la serie El robot imitaba las series Las... Las bobosas Así que supongo que algo tenía Algo tenía que ver, ¿sabes? Eh... A ver Electroshock por aquí Recogemos nuestras queridas Nuestras queridísimas recompensas Y ahora sí Nos vamos a jugar Nuestra primera Primera partida Así que bueno Vámonos por allá Para ver contra Quien nos vamos a enfrentar Así nada más De primeras A ver Sorpréndeme videojuego Vamos contra Queridísimo Grogor Que trae unas slugs Un poquillo Bueno, a ver Solamente hay que tener cuidado Bastante, bastante cuidado En realidad Sobre Versatile Ahí afuera Eh... Sus slugs No es como que Bueno, a ver Jules me electrocuta Y luego viene detrás Una Versatile Ese sería un gran Un gran, gran, gran problema Y realmente es la combinación De la que debo yo tener Bastante, bastante cuidado Por el momento A ver Eh... Combinación de Tres And aquí Ojo Ah, mira Aquí regresamos Estas Una pena Que en serio Que choquen de esa forma Y se mueran ambas Pero bueno Ni modo Supongo que son cosas Que suceden Que llegan a suceder Y pasar En esta cosa Llamada Eh... Vida Ahorita que dije Esto de vida Me acordé de De que Facebook Cambió el nombre De la empresa Claramente No de la aplicación Eh... Y ahora quiero unir El metaverso De... Con realidad virtual Realmente estaría Piquísimo Que en algún futuro A ver Ellos dicen que en 5 años Si me lo preguntas 5 años Para mí no son nada Realmente 5 años Hacer tanto Como lo que planean Lograr Meta Con todas sus aplicaciones Es... Es de crisis El metaverso Que quieren formar Con toda realidad virtual Eso sí Facebook Pues hombre Tiene Oculus Así que Supongo que ellos Han de saber bastante más Y por eso A ver 5 años Es muy poco tiempo ¿Vale? Es muy 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 poco tiempo Pero si se Si dieron una fecha Tan baja He de creer Que como Eh... Mark Zuckerberg Es dueño de Facebook Bueno perdón De Oculus He de creer Que tienen ya Una tecnología Bastante Bastante OP ¿Sabes? Me compré hace mucho Los Oculus Quest 2 Y hombre Estaban bastante bien Pero como que Pasar todo Al metaverso Que ellos dicen Eh... Estaba lejos Estaba lejos De llegar a A ese nivel Pero bueno Simplemente Estaría... Te imaginas Te imaginas Que en algún momento Saliera Algún juego De bajo terra Para realidad virtual Uff papá De hecho Hay un juego De bajo terra Para realidad virtual Pero por desgracia Ese juego De bajo terra Es que A ver Ahorita mismo No me acuerdo Como se llama De hecho es que Lo voy a buscar Bueno Igual Yo creo que Para el próximo video Hablo sobre ese juego ¿Vale? Deja en los comentarios ¿Les interesaría que Hablara sobre ese juego De realidad virtual De bajo terra? Porque si les gusta Pues igual Investigo todo A ver Es que esto ya lo hice Yo en directo Y me acuerdo De un poco Pero igual Para el próximo video Si quieren que comenten Lo del juego De realidad virtual De bajo terra Me lo dejan en los comentarios Y yo les hago un video Full mostrando todo ¿Vale? Pero bueno Dejemos el juego De realidad virtual De bajo terra Y centrémonos En lo que si tenemos Frente a nuestros ojos Estamos hablando Así es de nada más Y nada menos Que de este cofre Clásico Que me va a dar Tremenda suerte Brother Justo de la que Estaba hablando Es que literalmente Lo único que puedo hacer Yo en esta vida Es aplaudir Y no entender Un carajo Aplaudir Y no entender Un carajo Amigo Me estás contando Tú en verdad La suerte Que he tenido Últimamente Te lo juro Que no es Ni medio normal La suerte Que he tenido Últimamente Ya te lo digo Yo no es Ni medio normal Ahí estaría Ahora si entonces Tenemos a full El robo babosas El arsenal Robótico De la vida Y de la historia Y del todo A ver eso si Mi Z3D Está chiquita Porque pues hombre Está nivel 1 La acabamos de deslocar Hace nada Pero Pero de todas maneras El efecto Que es realmente Lo que importa De Z3D Pues ahí está Es que es el rayito El rayito Que puede destrozar A todo dios Por ejemplo Le lanzas Plus 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 Y mira Se defiende Bastante Bastante fácil A todo Uy No lo alcancé A cargar Ok Necesito Una de 5 A ver Bueno igual No importa Mira le lanzamos Todo esto Y Uy Cierto Que Nova Es un jefe Perdón Nova No sé por qué le dije Perdóname Nur Perdóname O sea Yo sé que sueño Con Nova Porque quiero conseguir A Nova En esta cuenta Quiero tener la skin De Nova Ay que pena Que no le haya lanzado A nivel Cuánto daño Hace 3 Qué pena Que no haya lanzado A Flatulorinca A nivel 3 Me quedé a nada Y de hecho Pues lo presioné Por error Porque creí que ya había salido A nivel 3 Pero por desgracia Pues resulta Que va a ser que no ¿Sabes? Que va a ser que no Nova Esos 2000 de vida Bueno de hecho Andamos A ver que 50 de vida Realmente no es una gran diferencia Así que salimos Bastante Bastante Iguales En Eh mira Más Invisible Amigos Z3 Invisible Z3 Invisible Eh Güey Un robot Camuflajeado Guay Estaría buenísimo Estaría Buenísimo Ok Mira 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 Lanzamos Todo esto Y nos vamos Preparando Con Con La Jules Mira 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 Perfecto Mira Ya está Eh Con esa Jules Que impacte Ya tendríamos Básicamente Todo esto Más hecho Y ganado Que lo Ganable Lo ganable Si Bueno a ver Es que no sabía con qué rimarlo ¿Sabes? No sabía con qué rimarlo Así que yo dije Pues bueno A ver Se me ocurre Rimable Ya está Eh 99 monedas 17 gemas Spectro Iluminavismo Contrabandista Chiquita Que ya la estamos subiendo De nivel Para que esté Hiper Hiper Mega Mamada Vamos a jugar Entonces la Última partidita De este video Y vamos Contra el Bueno del señor Rude Contra el Rouse Rouse No sé cómo se pronunce Pero Eh Pero supongo que No lo voy a estar pronunciando En las más mejores Óptimas condiciones O sea Muy god Mi pronunciación No creo que sea Bastante god Mira Me voy a hacer de las Ya no Ya me las Ya me explotaron en la jeta Literalmente hablando Literalmente hablando Me acaban de explotar eso En la En la jetoncia Mira Z3D Ahí que va Amigo Que capo La Z3D A ver Estaba con el daño crítico Así que va a estar fenomenal Eso Madre mía 800 Que le he bajado 800 Suena poco No de hecho No sé a quién le suene poco Porque es bastante Tú me estás jodiendo Amigo Yo ya daba por ganada Jules amigo Te lo juro que no me quiero Meter contigo Que no quiero hacerte bullying Pero En serio tú me estás contando En serio tú me estás contando Que no le quitaste 200 de vida Cuando eres de nivel 10 Tú en verdad Me lo estás contando Platicando y planteando En esta vida Tú en verdad Lo estás haciendo ¿Verdad? Tú lo estás haciendo A ver Orgai Dialog Sí que va a quitar Sus 412 de vida Que esta sí que es Una cantidad Realmente considerable Y a tener en cuenta Bastante Bastante Genial Así que bueno Dicho eso Voy a dejar por aquí Este video Espero el video Les haya gustado Si fue así Agradecería que me apoyaran Como saben Con una manita arriba Dejadlo en los comentarios Si quieren que hable Sobre el video De Bajo Terra En realidad virtual Y pues Bueno igual Yo lo voy a subir mañana Me vale madre Yo lo subo mañana Así que bueno Dicho eso Dicho eso Voy a dejar por aquí el video Y nos vemos En el próximo video Gente Adiós Adiós Por cierto Síganme en mi canal secundario Se llama StreamerGG Hoy hice directo por ahí Jugando al Kill Ruyul Últimamente estoy muy viciado Con el Clash Royale Pero es que amigo Es que la actualización Está buenísima Y hay muchas cosas que probar Y bastantes Bastantes cosas Pero bueno Ahora sí entonces Nos vemos en el próximo video Gente Adiós Adiós